El presidente José Castro Carmona es para mí realmente un gusto y un placer estar acá pudiendo de alguna manera apoyar y promocionar la venida de un club argentino como Boca Juniors que va a jugar este torneo Antonio Puerta También me parece muy lindo y me gustaría rescatar la importancia de distinguir a sus figuras que tiene Sevilla como un jugador que es Antonio Puerta que lo dio a todo por el deporte y por este club en el sentido literal así que celebro la iniciativa de recordarlo y también me pone muy contento que sea esta vez un equipo argentino que esté aquí en este torneo y más aún un equipo como Boca Juniors Boca Juniors se presenta a sí mismo es bien conocido por todos pero un equipo tan visceral y tan argentino que pueda estar aquí me llena mucho de orgullo y estoy seguro que va a ser una fiesta deportiva una fiesta para disfrutar españoles y argentinos donde calculo que primará el espíritu deportivo y todos terminaremos el partido con nuestras empresas y congratulándonos de la lindísima iniciativa de Sevilla así que otra vez más muchísimas gracias señor presidente primero dar las gracias al cónsul don Agustín Núñez de que esté con nosotros pero también dar las gracias aunque ya es en la ganía al presidente de Boca que está cariñoso ha estado en ese vídeo y bueno lo que tenemos que decir es que esta temporada retomamos la celebración del trofeo Antonio Puerta que la pasada campaña no se pudo disputar por las obras en el graderío y por nuestros apretados calendarios a Diego Grafles lo hacemos con la vocación de siempre la de rendir tributo a la memoria de nuestro inolvidable canterano que con aquella volea mágica nos impulsó hacia la mejor etapa de nuestra historia es una responsabilidad institucional que nos imponemos desde el Sevilla Fútbol Club la de mantener la llama del espíritu de Antonio Puerta en el recuerdo y creo que hacerlo este año de la mano de un club tan prestigioso como Boca Juniors uno de los grandes del fútbol mundial demuestra el ímpetu que ponemos en la organización de esta cita para nosotros es un orgullo presentar este cartel que es sin duda histórico en un torneo en el que además estrenaremos nuevo trofeo así como jugaremos con una camiseta personalizada para esta ocasión quiero para terminar dar las gracias a Boca Juniors a su presidente Daniel Acerici por su predisposición a acudir a la disputa de esta cita ofreciendo siempre todo tipo de facilidades del primer momento que lo hablamos es todo muchas gracias el primer momento que hablé con Angelici primero en Colombia en una charla que fuimos a dar una conferencia y donde él me hablaba de Boca en su club en su ciudad y yo lógicamente hacía lo mismo hablar de Sevilla de lo que estábamos consiguiendo de nuestro jugador Antonio Puerta y demás pues la verdad que está hablando una buena amistad él me prometió que cuando viniera a España no se iría de España sin pasar por Sevilla estuvo aquí 24 horas estuvo en Barcelona en Ginebra unas reuniones de UEFA y FIFA y me prometió que vendría y estuvo aquí 24 horas coincidió además con un partido de Sevilla Atlético que estuvo viendo con nosotros en el palco y bueno ahí me diseñó la posibilidad de estudiar una fecha FIFA para que Boca pudiera venir después de tantos años que no venía a Europa por lo que él me contaba a jugar el partido de la puerta algo que es distinto especial que para nosotros tiene una sensibilidad distinta porque la puerta para nosotros no es todo no solo el azul de diamante que nos llevó a la primera final de la Europa League sino que además era un tiempo excepcional jugador de la casa criado en nuestra casa desde pequeño canterano que además tenía una forma de ser increíble porque era si como futbolista era excepcional como persona ya no sé cómo catalogar así que ahí se produce todo y solamente puedo tener palabras de agradecimiento para para Angelisi que desde el primer momento solo me dio todo tipo de facilidades para para que viniera a un partido tan especial y tan distinto para nosotros como como es el partido de la Europa todo hablado pero evidentemente con la misma predisposición que Boca ha venido aquí si nosotros tenemos que jugar en la bombonera en Buenos Aires iremos con total seguridad la compromisión de venir con todas sus figuras evidentemente es una fecha FIFA ahora algunos jugadores no pueden venir pero espero que esté todo aquí en todo caso Boca tiene una plantilla excepcional con la Modul Club que ha ganado todo y que yo creo que no puede ser un rival mejor por muchas cuestiones para para este año por la marcha grandirá porque además coincide que este año tenemos muchos argentinos en la plantilla desde el entrenador a muchos jugadores pero sobre todo porque entendemos que Boca era era un equipo distinto diferente lo hemos hecho todas las ediciones anteriores con el equipo de españoles y queríamos darle una vuelta a esto igual que incluso el trofeo será distinto queremos darle una vuelta a mejorar si es posible todo lo que hemos hecho en las ediciones de la antigua 15 y 40 euros el partido ya sabe que a las 20 y 45 y lo que sí estamos también estudiando es la posibilidad si fuera necesario de de hacer lo mismo que hemos hecho con el Fútbol Club Barcelona ¿vale? a que yo a una hora que no pueda venir que pueda acceder su abono a otras personas que quieran venir al partido me refería a los 15 entre 15 y 40 euros hablaba del público en general los abonados por supuesto el partido es de abono y no tienen que pagar tanto cariño Antonio Puerta ¿no? no por gusto también se los digo a Consu en cada partido en el minuto 16 se canta Antonio Puerta a nuestro estadio desde su fallecimiento y para nosotros Antonio Puerta es algo especial por tanto todo lo que se hace se hace con un cariño y una sensibilidad diferente porque es algo para nosotros muy importante repito no solo por la persona porque además fue un jugador para la historia que nos dio lo mejor de sí y que nos dio el gol en una prórroga para llevarnos a la primera final que conseguimos en esta última década donde los círculos gracias a Dios han sido muchos importantes y importantes y yo creo que el cartel refleja donde él está en el cielo y por eso todo ese Pedro Sánchez se ha llevado para allá y que desde aquí todos nos acordamos de él continuamente y por eso lo recordamos cada año y cada partido nosotros vamos a intentar que este partido tenga todos los alicientes necesarios lo que tampoco quiero adelantar nada que no pueda ser pero en todo caso no solo eso sino que seguro que tenemos alguna que otra actividad preparada para un partido que para nosotros no es solo un partido amistoso como ya he dicho antes sino un partido distinto por el motivo este año también distinto por el rival y por tanto pues como somos conscientes de ello estamos pendientes de que haya alguna sorpresa